Bueno, no nos va a dar tiempo de discutir, muchas cosas de hablar, muchas cosas que en esta Junta de Gobierno se están tratando, a ver si podemos tener otra sesión más antes de, bueno, que termine agosto, ¿no? Porque creo que hay muchas preguntas, hay muchas respuestas, pero me llama la atención lo que está pasando con la cartera vencida, que es un tema importante, ¿no? Creo que, si llegamos nada más a puntualizar, ¿sabe usted que nos escucha cuánto se debe de agua potable? Pedro, es increíble. Sí, la cantidad es asombrosa, me hubiera imaginado una buena cartera vencida, pero no de ese tamaño. 400, aquí estoy viendo una gráfica, 401 millones, 884 mil 991.88, y no estoy diciendo el 99999, ¿no? Ni en qué va el melate. Sí, esa es la información que nos arroja el último estudio que se hizo, el diagnóstico integral de aprenación, que es lo más reciente. ¿Es récord? Mira, no creo que en México, en México el problema principal que tienen los organismos es precisamente la cartera vencida, la gente realmente exige el servicio, pero también la falta de corresponsabilidad afecta al organismo. Y además está, fíjese, el primer lugar están los domésticos. Claro, pues, los habitantes comunes y correntes, 169 millones, o sea, 595 mil y pico, representa 42.2%. Y luego le sigue muy cerca los comerciales, todos los usuarios comerciales, 72 millones, que ya representa 39. Aunque se me hace raro, no, 72 millones, no sería 39%, ¿sí? Sino de 400. Sí, porque aquí creo que habrá un error, no. No se me da, porque 39 por sí, 42% son 169 millones. Quizás es este, ¿no? Quizás el comercial es el número 2, el 18%. Ah, sí, es el 18%, sí, es cierto, perdón, es el 18%, sí, es correcto. Y en segundo lugar son los industriales. 39. Que son el 39%, sí, estaba yo confundido. 39.7% los industriales. Y estamos hablando ahí, industriales, ¿quiénes? Pábricas, hoteles, este... De algunos, de este, fraccionamientos. Fraccionamientos. Sí, algunos, y algunas son unas cuentas incobrables que tienen mucho tiempo, ¿no? También igual. Pero digo, sí, sí se hace un esfuerzo en esa parte y ha sido complejo poder recaudar esa parte. Pero nomás para comentarte, Armando, que aproximadamente nada más el módulo de la desalabora cuesta alrededor de 500 millones de pesos, ¿no? Sí, está nomás. Para 200 litros, ¿no? Oye, José Manuel, pues primero, quedamos en eso, ¿no? Algo así que podemos concluir en esta, digamos, una de varias sesiones que quisiéramos tener contigo para que la gente que nos hace el favor de escucharnos tenga más información de este importante tema que es el agua. Bueno, uno es que nos ayudan a invitarlos a que paguen a tiempo su recibo, que para nosotros es muy importante para poder mejorar el servicio. Y la otra es que se están dejando bases muy importantes en el tema del saneamiento, alrededor de 214 millones de pesos en saneamiento. Son tres plantas y en este caso tenemos un superávit aproximadamente 200 litros para el tratamiento de las aguas, de las aguas negras. Y en el caso de la nueva fuente que la desalabora, bueno, se están dejando las bases que para los próximos ocho meses se tenga ya la licitación y el acceso a los recursos para poder construir la planta, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias por la visita y otra recomendación sin duda que es permanente es cuidar el agua, o sea, el reporte de los que se ponen a regar el pavimento, reporte fugas, reporte lo que sea, sea un ciudadano consciente por su bien, ¿no? Por el bien de todos hay que reportar y más si también es agua, aguas negras, etcétera. El agua, usted ya se imagina, si alguna vez ya ha tocado, yo creo que a todos en algún momento, y sobre todo en Odil, ¿qué tal se siente no tener agua ahí con estos calores, Pedro? Así es, y pues bueno, parte de la molestia, que no es que sea un órgano operador el responsable, sino muchas otras cosas que vienen hacia atrás es la escasez del agua, ¿no? Y eso es parte del lugar en el que estamos y de la gente que invierte en las pipas, quizá, no sé si hayan hecho de alguna forma algún estudio, pero parte de la cartera vencida, ¿cuánta gente paga pipas cuando no hay el recurso por...? Es otro tema, a puras pipas, nos tenemos que dedicar a un tema. A puras pipas versus lo que se gasta en agua y las reparaciones que el organismo tiene que hacer, ¿no? Sí, de hecho nosotros no vendemos agua a las pipas para que la comercialicen, ¿no? Son los que son pozos, tienen concesiones de pozos. No, y quisiera aprovechar, Armando, para felicitar a todo el personal del organismo, este, directores, a la gente de campo. ¿Cuántos lo conforman? Lectoristas, 260 aproximadamente, cajeras, a todo el equipo, porque durante el Odir, que fue una gran experiencia, fueron los primeros que estuvieron apoyándonos para poder que la gente tuviera agua en corto plazo. Hablar que en el segundo día ya tenemos nosotros agua en San José del Cabo, pero aproximadamente como al quinto o sexto día ya tenemos agua en Cabo San Lucas, no la suficiente, pero sí para que la gente tuviera acceso a este vital líquido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuel.